Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, pero en este caso que sea al aire libre, te lo pido por favor, Damián Cáceres, mejor correr. ¿Qué haces, Dani? Sí, porque la persona con la que vamos a hablar me dijo, uy, quiero, pero voy a estar en Palermo, ¿puede ser? Y le dije, sí, obviamente, me pongo auriculares, se va a escuchar bien, se escucha ahí el sonido de unos pajaritos, así que vamos a tener un sonido ambiente cuando ella hable, ideal para hablar con una persona que corrió, que corre, que hace de todo un poco, ¿no? Y que controla el deporte un leitmotiv. Totalmente, y esto, bueno, nos ha ayudado un poco las limitaciones justamente para que tengamos esta posibilidad de hacer la nota en su hábito natural, como decimos siempre, en estos fondos largos que hacemos, sea con atletas profesionales o aficionados, sea con entrenadores, sea con influencers, sea con gente que difunde la actividad. Lo que nos gusta es esto, que estamos pudiendo llegar a distintos lugares y siempre presentamos a partir de sus redes sociales. Yo estuve buscando en la red social de nuestra compañera hoy de fondo largo, encontré una especie de balance que hizo con 10 puntos de lo que lo dejó ese 2020. Voy a saltear a algunos personales, si los quiere contar ella después, buenísimo, porque se ha reencontrado con gente que le ha hecho muy bien. Dijo que en abril cumplió años y me llevé una sorpresa enorme que me emocionó hasta el alma y me hizo sentir muy amada. Empezaron las transmisiones en vivo para Megatlón y fue una revolución del mundo digital. Con esto que le estoy contando lo vamos conociendo un poco más. Volvimos a correr en Buenos Aires y no importaba el mal tiempo, era ese momento glorioso de disfrute pleno. Esto habla de cómo vive la actividad. Y, por ejemplo, en uno de los puntos dice, arrancó Mind & Body 360 y lo llevamos a lo presencial con un running team, sueño cumplido, con un equipo de laburo tremendo. Y la verdad que podríamos seguir hasta llegar a los 10 puntos, pero mejor que nos diga ella porque en su bio dice Personal Trainer, periodista deportiva, y te deja ahí un link para sus entrenamientos. Ella es arroba Ziegler Alex, más conocida en la vida real como Alexandra Ziegler. Y está allí en Palermo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Dani? ¡Qué presentación! Estoy presentando los fondos largos. A ver, de todos esos puntos, este año tan particular para vos, a ver, como decíamos, Personal Trainer, periodista deportiva también, y en algunas cosas veo que se unen esas dos pasiones tuyas. Sí, totalmente. Fue increíble cómo la comunicación fue la clave del crecimiento, porque justamente hoy en día, y obviamente post-pandemia, e inclusive en la pandemia, las redes sociales fueron nuestro medio de trabajo. Y en mi caso, que estoy explotando mucho más, la pata de entrenadora me ayudó muchísimo todo lo que había aprendido desde la comunicación y el periodismo, y dije, guau, o sea, esto vino para fusionarse. Me acuerdo, cuando terminé la carrera dije, no sé muy bien a qué me voy a dedicar, porque me encantaba la comunicación, me encanta el deporte, pero no tenía como muy claro el objetivo. Y acá vino a demostrar que las cosas se pueden fusionar siempre y cuando uno lo haga con pasión, ¿no? ¿En qué momento te encontró la pandemia, Alex? ¿Cómo estabas y cómo fue que encontraste ese camino para hacer lo que estás haciendo hoy, comunicándote mucho a través de las redes sociales, que es un fenómeno que llegó para quedarse de la manera que sea, pero está? Mirá, fue muy loco porque venía con una revolución. Decías cómo te encontró, digo, a nivel emocional. Pero no, porque justo se venía a correr Patagonia Ranch, yo me estaba preparando para los 42K, estaba mega cansada, real, o sea, a nivel mental, a nivel emocional, es como venía con una exigencia y una sobrecarga física muy fuerte. Y cuando arrancó la pandemia, me acuerdo que al principio todos creíamos que iba a ser temporal, empecé a grabar unos videos como, che, bueno, nos encierran, pero no dejen de moverse. Aunque tengas que estar en tu casa y empecé a compartir rutinas en el IGTV, y la gente se recopó. Y empezaron a etiquetarse, viste, che, mirá, hagan esto, che, mirá. Y ahí empezaron a llegar como nuevos seguidores que se coparon con la planificación, que lo empezaron a hacer, lanzamos un desafío que les encantó. Bueno, y así fue como transcurriendo todo lo que tiene que ver con entrenamiento a distancia, ¿no? Yo, previo a esto, ya venía laburando con planificaciones online, claramente mucho menos porque le daba lugar a lo presencial. Y esto vino a demostrar que, bueno, Alex, es hora de poner quinta a fondo y realmente darle lugar a todo esto digital, animarse, mostrarse. Y la demanda empezó a crecer muchísimo. Empezaron a surgir esto que decía Dani, las proyectas que así las hace sustentivos, a través del financiero en la red en la que yo trabajaba, trabajo. Y, bueno, una revolución tremenda, porque lo que pasó es increíble. Yo me emocionaba de ver los mensajes y la energía de la gente. Era impresionante. A ver, yo, entre los proyectos que mencionaba, mencionaba Mind & Body 360. Se lo tenés que contar a quienes nos están escuchando ahora. ¿En qué consiste? Guau, mira, eso fue muy loco cómo surgió la idea. Ya veníamos pensando muchísimo justamente lo que significa Mind & Body es mente y cuerpo. Nosotros, desde la experiencia del deporte, siempre entendimos que no solo es el entrenamiento físico, que hay un trabajo de la mente, desde la motivación, desde las emociones que nos transcurren en un entrenamiento, en una preparación para una carrera. Y es tan impactante lo que nos pasa a nivel mental, que repercute mucho más, e incluye mucho más, de lo que podemos hacer a nivel entrenamiento. O sea, ¿cómo estás vos? Es mucho más importante de qué planificación te arme. O sea, si yo te voy a exigir, bueno, tenés que estar bien de acá. Con Luqui, mi pareja, él es coach. Y justamente en performance. Y la cuarentena vino a decirnos, hey, te encerrás, te agarra un bajón terrible. Ahora, ¿cómo me motivo? ¿Cómo me motivo en mi casa, con mis hijos? ¿Qué hago? O sea, me siento mal, estoy comiendo mal, estoy tirando todo por la ventana. Y nos llegaban muchos mensajes de eso, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la resiliencia, de la motivación, cómo hacer para entrenar en casa. Y la verdad que todas esas charlas nos trajeron un montón de gente pidiéndonos, por favor, hagan algo con esto. Y ahí surge Mind & Body 360. Armamos una plataforma digital a través de Instagram, por lo menos por ahora, en donde vos podés entrenar, hacer clases en vivo, de CrossFit, Funcional, Fit, Cardio. Hay clases de yoga y flexibilidad, que para mí son también otro pilar importantísimo en el entrenamiento. Y, por otro lado, están las meditaciones, con una chica que es lo más, que habla muchísimo de lo humano, no es lo humano, sino que habla muchísimo de lo que nos pasa a nivel psicoemocional en el día a día. Y hay charlas con psicólogos de finanzas personales, hay charlas sobre motivación. Bueno, es un mix justamente de esto, de lo que es mente y cuerpo. Proponemos desafíos también, que afectan quizás lo nutricional, no sé, cosas del día que te pueden ayudar a vos a que tengas un mejor sueño, a que tu calidad de vida mejore. Bueno, es una fusión 360. Ahora, esto a mí me recuerda a una frase de una compañía de la radio que es Terapia en Zapatillas, que es Claudita Villapú, ¿no? Hablaste de mensajes, que recibiste muchos mensajes. Ahora, ¿y vos dónde descargabas? La tensión, los nervios, el sentirte mal, el sentirte encerrada, porque el estado anímico fue un sube y baja permanente durante todo este tiempo. Sí, la verdad que no tenía mucho tiempo para pensar porque estaba como súper enfocada en el trabajo y a veces, siendo muy honesta, me pasaba que era raro, ¿no? Pero al estar en casa, estaba con mi pareja, pero me sentía sola. A pesar de tener todo un mundo atrás, a través de un teléfono, yo me sentía sola y había momentos que me sentía vacía justamente porque no estaba haciendo cosas para mí. Ahí justo me acuerdo que fue julio, agosto, no me acuerdo exacto el día que autorizaron en salir a correr en horarios que eran tremendos, en pleno invierno, pero ahí encontré con el correr tener mi momento de... Para mí correr es una terapia. Y empecé a salir y a descargarme, a conectarme con la naturaleza que a mí me hace muy bien, para mí es una caricia al alma. Y con el correr empecé como a trabajar esto, de poder hacer como un poco de introspección, pero fuera de lo que son las cuatro paredes, y lo tomaba como tal. Sin exigencia, sin planificación, simplemente salí y despejé la mente. Alex, mencionaste ese regreso, también lo anotaste acá entre tus 10 puntos de ese 2020 tan problemático, y hubo un momento en que los corredores, los runners, fueron, fuimos, el enemigo público número uno. Acá lo hemos hablado en el programa, hasta con Nemesia y Joss, socióloga, y con propios entrenadores y demás. ¿Cómo lo viviste vos eso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Por qué te parece que se dio esa estigmatización? Yo creo que era el miedo, el miedo que nos invadía a todos, mismo para la gente que tenía que salir a correr, a mí particularmente, quizás como un poco de influencer, aunque no me guste mucho la palabra, pero me pasaba que salía a correr y ni siquiera quería sacar una foto, o haber compartido ese momento, también me generaba placer, porque me daba miedo, quizás miedo a la crítica, porque había como tantas opiniones diferentes, gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, y quizás los que estaban en contra te atacaban y te mataban. Me acuerdo que había veces que podía salir de a dos y yo decía, che, no sé, eran las diez de la noche por ahí, y arreglaba con una mía, porque me daba miedo salir solo a las diez de la noche. Después salía, estaba plagado de gente corriendo, pero no quería poner nada, justamente porque, por el miedo a la crítica, por el miedo al qué dirán, y no me sentía segura tampoco, o sea, más allá de que es todo tan incierto con el COVID, no sabés si saliendo te exponés más que quedándote en tu casa, no sabés si corriendo con alguien te exponés, si tocando algo te exponés, es como, cambiaba y mutaba tanto la información que nos daban acerca de cuáles eran como las causas principales de contagio, que todo se hacía difícil. Yo no tenía dudas igual de que el deporte, que la actividad física, era algo que no podías dejar de hacer en plena pandemia. Justamente por toda la parte psicológica, todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional, que nos repercute un montón, y que a través del entrenamiento uno libera endorfinas y suceden cosas a nivel orgánico que nos generan bienestar. Entonces, por lo menos una pata está buenísima. Y de nuevo, creo que todos los que salieron a correr, por ahí ustedes también me lo pueden afirmar, poder volver a estar en contacto con la naturaleza, bueno, vos Dani, que por ahí estás por tan cero, ver el agua, ver los árboles, yo me sentí un perro con dos colas, de la emoción que tenía, no lo podía creer, te juro que entendía a los perros cuando los sacás a pasear y ellos van, yo me sentí así. Sí, también hay mucho hay mucho de culpa también, vinculo el miedo con la culpa, estoy haciendo esto en un contexto raro, a mí personalmente me pasó eso y lo hemos hablado en varios paradas y en la persona con Dani, ¿tuviste culpa en esos momentos? Sí, sí, por supuesto, sí, era una combinación de miedo y de culpa, estoy coincido con ustedes, terrible, ahora es increíble, que teníamos tan naturalizado de repente para hacer como algo prohibido, a pesar de que nos desgenera como esta pelea entre los, me acuerdo, que los runners peleaban contra la gente que tomaba precauciones y era, dale, hubo muchas críticas, incluso a influencias que salían a correr y los mataban, yo decía, wow, hay una sensibilidad muy fuerte, tremendo. Alex, estás en Palermo, uno de los epicentros fue ese, a ver, este programa va al aire en el Club 947, sábado y domingos de 8 a 9 de la mañana, pero después se sigue escuchando, pero vos estás en este momento, es en la mañana, es antes del mediodía, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Esa es tu oficina de algún modo. Sí, 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 amo mi oficina, te digo. No, a ver, obviamente que ha cambiado muchísimo, pero yo sigo, como ustedes decían hace un rato, sigo dando clases al aire libre, fue muy de a poco, o sea, hoy en día no es que tengo el flujo que antes de la pandemia manejaba de moverme de acá para allá con clases al aire libre, hoy es mucho más restringido y limitado, pero bueno, justamente lo que hacemos es con un running team, o sea, gente que se animó a correr, sobre todo gente principiante que nunca corrió y empezar a como llevarlos a que se amiguen con esta disciplina que está buenísima, darles confianza y seguridad y obviamente que hay gente intermedia y avanzada que les gusta, así que con un profe Juanjo armamos la planificación y estamos en contacto, bueno, para nosotros la naturaleza es algo súper importante y también para mí poder entrenar al aire libre es algo que elijo hacer y bueno, justamente estamos acá para poder tener este contacto y que las planificaciones sean más inspiradoras y no en cuatro paredes. Hoy se ve obviamente en tu cuenta de Instagram lo que vos contás y expresás que el deporte y la comunicación son centrales en tu vida. Ahora, ¿cómo llegaste al deporte o cuál fue tu recorrido al deporte y en qué te ayudó? Desde que soy muy chica que hago alguna actividad, ¿sí? Siempre mis papás me inculcaron el hacer algún deporte de chica por ahí eran deportes en equipo, muy social todo y cuando empecé la facultad me acuerdo que ya no tenía como la capacidad de comprometerme con actividades que requieran el compromiso con otras personas y ahí entró a mi vida el running porque era individual más allá de que iba a un running team tenía mis momentos sola cuando no tenía tiempo tenía que estudiar y salía a correr. Eso me conectó muchísimo pero después empecé a a lesionarme un montón y quise entender por qué, qué pasaba. Me interesaba mucho la kinesiología pero me parecía que no era como mi vocación quizás pero sí lo que tenía que ver con entrenamiento así que empecé a hacer capacitaciones empecé a hacer cursos a interesarme y descubrí una actividad que me dio muchísimo placer a mí desde lo personal que es el crossfit y ahí empecé a aprender un montón sobre entrenamiento sobre el trabajo de la fuerza la diferencia entre un entrenamiento de fuerza un entrenamiento aeróbico un HIIT en ese momento que no era tan conocido te hablaste diez años y me empezó a generar mucha pasión el aprender el investigar el saber qué pasa llevarlo a mi cuerpo y empecé a fusionar el correr como un placer y lo otro quizás como empezar a entender cómo funciona el cuerpo dejé de lesionarme haciendo trabajos de fuerza mejoré la nutrición empecé a pensar en el alimento como el combustible para poder entrenar para poder rendir bien la verdad que me apasioné tanto que terminé haciéndolo mi trabajo y hoy en día bueno me dedico casi full time a eso el tema de la alimentación en tus posteos se ve mucho siempre estás recomendando un tipo de alimentación un tipo de alimentación sana por supuesto pero con algunas cosas puntuales lo experimentaste vos cómo fue ese vínculo y pasé mucho por experiencias personales pero también trabajo con con diferentes profesionales de la salud ahora estoy con una médica funcional que vino a revolucionarme todo yo siempre digo que a veces cuando hay demasiada información nos desinforma porque nos confunde en las redes sociales hay tanto contenido súper variado que una cosa está bien otra que te dice que no algunos que te dicen combina estos macronutrientes te va a ayudar a te va a ayudar a mejorar el rendimiento y bueno decidí cómo pasarlo desde la experiencia propia qué me hace bien a mí de nuevo creo que el alimento y los nutrientes que uno puede incorporar están totalmente ligados a la parte psicológica cómo te hablas a vos mismo cómo te tratás te querés o no te querés me parece que todo eso que uno siente cuando el alimento entra en nuestro cuerpo dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro entonces claramente hay una respuesta ahí que va a repercutir muchísimo en el estado emocional de todas formas yo no soy la que va como diciendo esto es lo que tienen que hacer siempre voy con sugerencias incluso me pasó de subir un posteo con dos alimentos a los cuales yo considero saludables pero buenos y que te lo venden en dietética si uno cree que porque esté en la dietética es bueno y no son buenos y hay razones por las cuales no están bien ahora si te pones a leer sobre sobre nutrición y sobre las cosas que le sucede a cada alimento decís ok me alimento del sol entonces porque no se puede comer nada tampoco hay que volverse un obsesivo estamos charlando con Alexandra Ziegler arroba Ziegler Alex para quienes quieran seguirla en redes como ven una mirada muy integral muy integral de el correr de la actividad física nos fuimos del correr ahora Damián le preguntó cómo empezó a correr y ahora después de la pausa quiero preguntar algo más de esas experiencias de carreras corridas y también de carreras por venir así como hicimos una especie de balance de su año es bueno pensar qué es lo que lo que se propone Alex ¿corres con música? no 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 pero si tuvieras que elegir a ver decime no no digo la música de la naturaleza solo los pájaros muy bien pero si tuvieras que elegir un tema para motivarte o para motivar a salir a correr ¿tenés alguno que te viene a la cabeza? uff qué difícil porque depende mucho del momento pero te diría que para motivarme yo pondría una lista de rock bien 100% no hay no hay con qué darle bueno vamos con con algo bien bien rockero y seguimos aquí en mejor correr charlando con Alexandra Sigler y aquí seguimos en mejor correr por el club 947 por todas nuestras redes sociales hoy haciendo el fondo largo con Alexandra Sigler arroba Sigler Alex síganla en Instagram créanme que vale la pena Alex te decía en el final del bloque anterior que además de cómo empezaste que te preguntaba Damián me gustaría saber algo más de qué carreras qué carreras recordás qué carreras que has corrido en esa época donde buscabas esa actividad física que te llenara te gustó correr mira no me voy a olvidar nunca de mi primer cruce de los Andes porque tenía 19 años esto fue 10 años atrás y corrí con un amigo que era un año más chico que yo éramos el equipo más chico de todo el cruce y no nos habíamos preparado mucho porque claramente creíamos que éramos invencibles y nos mandamos a correr el peor que yo porque encima un mes antes había estado en la costa imagínate contexto adolescente plaza amigos y nos fuimos a correr y fue un mar de emociones esto como fusionar el estar en contacto con la naturaleza el desafío deportivo la exigencia que implicaba y las horas que tenías que estar ahí corriendo subiendo bajando me pareció increíble todo y lo disfruté un montón a pesar de los dolores obviamente que genera una carrera de 100 kilómetros en 3 días pero fue muy linda y ahí me enamoré de la montaña y ahí me enamoré del trail vivo en Buenos Aires y es muy difícil preparar acá en la ciudad las cuestas pero bueno empecé a enfocar mi entrenamiento en ese momento corría con correr ayuda y me pareció muy lindo la planificación los volúmenes que se manejaban en ese momento me sentía muy cómoda estaba corriendo fuertísimo y lo disfrutaba un montón para mí correr era algo te diría casi de todos los días y se tornó un poco obsesivo entonces la gente me decía yo voy a cántaros y me decían Alex pero vas a salir hoy y yo decía hoy es el mejor día hoy es en donde hago la diferencia loco yo voy a terrible y no estaba sola me acuerdo que miraba los lagos de Palarón y me cruzaba uno o dos personas hoy vas a correr un día de lluvia y está plagado de gente como cambió ya no sos el único loco que corre bajo la lluvia ahora si si viene una alumna tuya o un alumno y te dice con esos 10 años atrás tuyo voy a correr el cruce ¿cuál es la sugerencia tuya? entrená 6 meses tomate el tiempo hacia otras carreras o dale para adelante la primera pregunta que le hago es ¿cuáles son tus antecedentes deportivos? ¿qué haces? ¿hace cuánto que lo haces? y nunca corrió o sea en mi caso yo venía corriendo desde el 2009 obviamente otra cosa pero me acuerdo que cuando hablé con mi entrenador me dijo bueno tenemos un año para prepararte y un año no fue suficiente corriendo desde el 2009 o sea que no me alcanzó porque quizás más allá del correr me parece que para ese tipo de carreras de trail donde hay una carga muy fuerte del laburo muscular que me parece que es clave complementar con gimnasio hoy te lo digo desde la experiencia trabajar mucho la fuerza del tren inferior trabajar muy bien la zona media porque sea un punto que correr subiendo y bajando no hay no hay cuesta en Buenos Aires que se asemeje a lo que es la montaña no hay loma ni en San Isidro ni en ningún lado vení a mi escalera vení a mi escalera acá has venido alguna vez sí esa es tremenda pero igual o sea cuando estás en la montaña la subida es interminable quizás llega un punto que decís no puedo o sea que empiezan a quemar los cuádriceps sentís una fatiga terrible claro después viene la bajada y uno se quiere tirar pero por ahí ya ya cazaste todo lo que tenía y me parece que yo por lo menos lo que haría es un enfoque sí de correr pero lo complementaría con con trabajos de fuerza en el gimnasio para mí es la clave justamente para para no lesionar yo con 19 años terminé con una con una sobrecarga muy fuerte en la rodilla con una inflamación que me pidió después de un mes seguir corriendo pero bueno fue también un poco de negligencia mía o sea yo me mandé no estaba 100% preparada comí re mal en toda la carrera que es otra pata que otro día la charlamos pero me alimenté súper mal lo hice todo mal rebelde sin causa y creo que hay un montón de cosas a tener en cuenta antes de quizás a un adolescente decirle tal anda a correr el cruce de los andes yo me lo haría un poco más integral como hablabas recién Alex Dami te preguntó consejos para algo muy específico alguien que viene te aparece ahí voy a correr el cruce como le puede para un entrenador de alguien que viene y le dice quiero correr el maratón maratón de Nueva York el maratón de Buenos Aires el maratón que sea pero te pregunto ya en tu rol de comunicadora y en esto que estás haciendo ahora de entrenadora pero con todas estas cuestiones de base viene alguien y creo que en la cuarentena ha pasado mucho se dio mucho en esto de la búsqueda sobre todo cuando estamos más encerrados de gente buscando en las computadoras ahí vos apareciste como una opción muy válida pero viene alguien y te dice Alex no corro nada quiero empezar a correr ustedes que están locos los veo ahí los veo tan felices dando vueltas al rosedal quiero empezar a correr ¿cuáles son los consejos de Alex Ziegler para una persona que quiere empezar a correr para mí la clave es que busquen un profesional que los pueda ayudar sobre todo al principio con los trabajos técnicos después lo podés hacer solo sin dudas lo podés hacer solo pero al principio si no sabés correr y nunca corriste bueno trabaja en la técnica después una vez que tenés la técnica ¿cómo puedo hacer para salir a correr sin morir en el intento? bueno lo importante es que lo hagas progresivo y trabajes por intervalos elito hasta el principio caminar más tiempo y trotar en intervalos cortos por ejemplo camino un minuto corro 30 segundos camino un minuto corro 30 segundos lo repito durante 15 minutos a medida que te vas amigando con esto vas alargando el tiempo de trote y vas acortando el tiempo de caminata me parece que es muy importante escucharse al principio sobre todo lo que sucede es que les falta el aire que les duele el vaso o sea la respiración entra en juego de una manera muy crítica para algunos y es en donde la empiezan a pasar mal y obviamente molestias en músculos que nunca antes habían trabajado y es normal digo a ver hay que pasarlos todos lo tuvimos que pasar y yo creo que igual la clave está en aprender a correr desde el principio para mí esa es como la llave que te lleva al éxito para después poder disfrutar el correr y hablaste llave del éxito y ¿cuál es la llave del éxito de Alex? la perseverancia creo que justamente en todo en el laburo en el deporte en todo aplica sin ser demasiado si quedes disciplinado tener un orden cumplir con una rutina para si querés alcanzar tus metas y tus objetivos no esperes todo para mañana tener paciencia perseverancia y sostenerlo en el tiempo y eso es lo que habla de la disciplina poder sostener las cosas en el tiempo hacen que en el mediano corto largo plazo no importa algunos más rápido otros más lento vas a poder cumplir tus metas y una vez que lo hagas o incluso más allá de llegar al resultado después llegas al resultado y vas a querer más porque somos así los seres humanos pero me parece que es muy importante aprender a disfrutar del proceso creo que ahí también es en donde uno marca una diferencia muy grande aprendes a disfrutar de lo que estás haciendo en el día a día que es lo que realmente vale la pena aquí ahora totalmente Alex para ir cerrando podemos decir que este año que pasó el año tan duro terminó resultando para vos una gran oportunidad de encontrar justamente lo que querías hacer y concretarlo sí sin dudas fue increíble que yo en diciembre estaba subiendo al volcán de la NIN y tuve como una visión cuando estaba en la cumbre dije esto es una locura pensando en la Patagonia en realidad y dije yo quiero digitalizar mi trabajo quiero poder estar no importa en dónde y poder seguir trabajando con una computadora incluso cambié la computadora me compré una más chica para poder tener como más posibilidades de moverme y justo cayó la pandemia y trajo esto el tema de tener que digitalizar todo a una velocidad súper estresante pero que bueno justamente era o respondés rápido o te quedás en el molde y sí trajo esto poder profesionalizar muchísimo más aprender del mundo digital de una manera abrupta hacer capacitaciones cursos fue una locura sin duda creo que hubo un poco de suerte y también que ya venía algo de trabajo detrás generando como esta idea de profesionalizar lo digital de gracias a Dios tener el acompañamiento de Luqui que sabe un montón de todo lo que es marketing digital de lo que es el manejo de Excel un montón de cosas que por ahí los entrenadores la compu es una mala palabra sentarse pero bueno fue todo un aprendizaje y sí sin duda fue un año súper positivo bueno nos alegramos sí Dami querés hablar vos ahí no no una cortita pensaba es mucho más joven que nosotros hablaste del pasado del presente ¿cómo te imaginás en 10 años? cortita uff esas preguntas difíciles Dami 10 años voy a estar cerca de los 40 wow mira 10 años yo voy a estar cerca de los 70 wow tremendo bueno me gustaría saber cómo te imaginas a los 70 después este mira mi sueño un par ya lo conocen pero mi sueño es vivir en el sur sin dudas vivir en un lugar tranquilo con montaña poder hacer esto que amo en cualquier lugar y si es en la Patagonia mejor seguir dedicándome al deporte no importa si va mutando y por ahí no es lo mismo que hoy porque creo que hay que estar abierto al camp hoy más que nunca la vida va cambiando muy rápido y uno se tiene que saber adaptar a esos cambios entonces quizás en el sur va a ser otro el trabajo en conexión con el cuerpo y la naturaleza pero me encantaría mantener esta filosofía de vida dentro de 10 años seguidas o mejor quizás y bueno me imagino también con familia teniendo hijos haciendo crecer este mundo y disfrutando de la naturaleza así en 10 años como estás disfrutando igual no sabemos no sabemos ojalá que sí que se concrete en 10 años eso que soñás pero sí sabemos que en 5 minutos tenés que estar trabajando así que te despedimos de acá ha sido un placer tenerte en mejor correr y ojalá que pronto nos volvamos a ver como nos hemos cruzado tantas veces allí en ese mismo escenario en el que estás ahora y trotando y saludarnos pero bueno esta también es una forma de comunicarnos charlamos entre nosotros y charlamos con todos muchas gracias Alex muchas gracias chicos señores Damián mejor correr como siempre les decimos no hay nada mejor que eso chau adiós y y Gracias.